Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, viernes 8 de marzo le presentamos la información para empezar el día. Debido a los casos de extorsión que se han presentado, el director de seguridad pública de Gómez Palacio, Ricardo Fontesillas, exhorta a la ciudadanía en general a no caer en estos fraudes, por lo que recomendó mantener la calma, no ceder ante sus exigencias, comunicarse con la supuesta víctima y reportar la amenaza al 911. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y en esta fecha tan importante se le rinde homenaje por la lucha de equidad en oportunidades. Actualmente se realizan divertidas actividades en lugares públicos y se abordan diferentes temas de interés. La Comisión Nacional del Agua pronostica para este fin de semana en la comarca lagunera, días cálidos, con viento y nublados, pero sin posibilidad de lluvia, con temperaturas mínimas que oscilarán de los 13 a los 18 y máximas de los 32 a los 35 grados centígrados. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.